Muy buenas noches, es un gran placer encontrarme aquí en Ecuador, esta es la primera vez y seguramente el haber venido acá a Ecuador es una verdadera emoción, quiero agradecerles a todos que hicieron posible que estuviera aquí y obviamente a los organizadores, es un gran placer encontrarme aquí, también quiero agradecer a las escuelas y a las personas que participaron en el proyecto que justamente fue descrito, voy a hablar un poco más del proyecto original en un minuto, pero fue sumamente importante no tomar esos hallazgos, sino pensar cómo íbamos a adaptarlos al entorno o región latinoamericana, esto fue un gran, gran proyecto, como ustedes conocen, 28 escuelas trabajaron de toda Latinoamérica en este proyecto participando, inicialmente fueron entrevistados más de 100 escuelas y teníamos un gran conjunto de información y de datos de una gran región de las escuelas y hablamos con un número enorme de reclutadores, ejecutivos, empresarios, de graduados de las escuelas y fue un proyecto masivo muy grande y pienso que nos emociona haberlo terminado. El proyecto de la educación de la administración de los negocios y los cambios que estamos proponiendo en los próximos meses, va a ser traducido al español y en inglés y va a estar disponible en la red, al igual que en presentación del libro. Bien, déjeme contarles un poco sobre la educación de la administración en negocios y los cambios que estamos proponiendo como resultado de este libro, Repensando el MBA. Bueno, este campo en realidad es un campo bastante joven. Muchas de las escuelas en administración de negocios son basadas en las universidades y surgieron 125 años atrás, más o menos. Y cuando nosotros hablamos de esto, es una profesión bastante joven. Mucha investigación está llevando a cabo en el impacto que este tipo de escuelas han tenido en el desarrollo en el desarrollo de las sociedades y desarrollo de los negocios, del bienestar económico y de los estudios muy sofisticados muestran que la administración ha tenido un gran impacto en el estándar de vida que las personas han tenido y la forma en que llevan a cabo sus vidas en los últimos años. Por esta razón es sumamente importante. A la vez, como mencionó Gabriel, siempre existen retos, desafíos. No se puede suponer que solamente porque se tiene una educación en negocios y nos ha ido bien, va a continuar siendo así. Ese es un pensamiento peligroso. Pero al hablar de los cambios de la adaptación en lo que nosotros pensamos y lo que va a pasar en los periodos por venir, debo empezar por decir que como una profesión es una profesión joven, la investigación en la administración, solamente empezó alrededor de los años 60, que solamente tiene como 50 años. Y muchas de las oportunidades se derivan de ahí. Y hemos estudiado mucho sobre el tipo de impacto que va a tener esto. Quiero pasar un par de minutos describiendo las ideas principales de lo que nosotros pensamos que van a traer como cambio, como consecuencia de este proyecto de Latinoamérica, que justamente agradecí sobre todo en Ecuador. Sobre todo la información puesta en el libro que acaba de ser publicado. Dejenme mostrarles cuáles son nuestros. Me voy a saltar los retos y los desafíos. Justamente de lo que Gabriel habló, de cuán relevante es esto que se enfoca en las necesidades de los negocios y de las personas, que también esto nos puede ayudar a nuestras sociedades. Pero han habido registros, una caída en los registros. Eso fue lo que hallamos. Y pienso que el problema mayor que encontramos y que nos preocupamos es cómo continuamos en aumentar el valor agregado de estos programas. Y al pensar en esto, en cómo puede agregar valor un título de MBA. Y hay algo que está relacionado con el liderazgo, que es conocer, hacer y ser, que son los tres componentes mencionados en el libro. Y quiero mencionar un par de comentarios sobre cada uno de ellos. Cada vez que usted describe una profesión existe, hay componentes desconocidos. Hay ciertos componentes a sí mismos que se basan en un conocimiento dado. Yo diría que en los últimos 50 años, en donde el desarrollo de los componentes conocidos han sido sumamente exponenciales, ha habido una comprensión muy desarrollada porque ha estado sumamente conectada a la práctica. Se han escrito libros. Ha habido un crecimiento exponencial sobre nuestro comportamiento en lo que la administración necesita y cómo se desempeña adecuadamente. Cuando hablamos de repensar los grados o los títulos de MBA, sabemos que hay ciertas habilidades del pensamiento que tienen que ser desarrolladas. Debemos poseer un cierto conjunto de destrezas, pero desafortunadamente, debido al cambio rápido del mundo, si mi mano derecha representa lo que necesitamos saber y la izquierda representa lo que sabemos, no importa cuánto tratemos de acercar la una mano a la otra, los problemas se hacen cada vez más complejos y se alejan. Y esto es parte de las organizaciones. Estudiamos eso. Estudiamos el cambio conforme las cosas se volvían más globales y los problemas que se presentaban con ello. Hay problemas con mercados financieros, cómo operan. Eso trae un nuevo de cosas nuevas. No importa cuál fuera el área y cuando se presenta el mercadeo digital, no importa qué área nosotros vemos, sino fijamos en lo que sabemos y lo que necesitamos conocer. Y porque hay tantas cosas que desconocemos y que no esperamos, hay que adaptarse al cambio continuo. Y entonces, si nosotros decimos, tenemos que continuar acercándonos o moviendo la mano izquierda hacia la derecha, pero cuando llegamos a la MBA, ¿qué es lo que hace? Nos preguntamos si es que podemos entretar a las personas para que reduzcan todo el tiempo esa brecha. Pero siempre, siempre la brecha va a estar presente ahí. Y si esa brecha está ahí y en vez de... Hay alguna forma de entrenar a la gente para que cuando se encuentre en esa brecha no se paralice y se dé cuenta qué es lo que sé y qué es lo que necesito saber y que toda la vida va a estar viviendo en esa brecha. Entonces, la pregunta que surgió es ¿qué tipo de habilidades, de destrezas del pensamiento necesita tener un profesional que vive permanentemente en esa brecha para que viva cómodamente con ello? A propósito, vivir en la brecha se aplica tanto a la educación técnica, de hecho, en India estamos trabajando en este tipo de problemas y estamos tratando de aplicar estos mismos principios dentro de la enseñanza de tecnología o técnica. Hemos hablado muchas veces de esto, de cómo acercarnos y se está trabajando en esto de aquí. Y por esta razón voy a presentar ideas del pensamiento integrador, del pensamiento que se necesita tener para llenar esa brecha. El segundo problema que nosotros encontramos es que aunque teníamos unas habilidades para continuar mejorando unas destrezas, hubo desde el punto de vista de los ejecutivos, tanto en Latinoamérica como en nuestros estudios, un desconocimiento de la brecha. Porque aunque conozco muchas cosas, cuando tengo que realizarlas y llevarlas a cabo, ¿cómo mismo las hago? Entonces, en nuestra educación de administración de negocios, hablamos mucho del mercadeo, pero nos enfocamos tanto en las ventas. Y parte de los argumentos dice que a menos que los estudiantes hayan estado conectados con la venta en algún momento de sus vidas y de sus carreras, ¿cómo van a poder estudiar los mercadeos? Ahora, con el estudio en el que estuvimos en contacto continuamente, nos damos cuenta que son ejecutivos que están trabajando y que tienen título de maestrías en administración de negocios. ¿Cómo funcionamos o cómo creamos una fortaleza tan grande para que todo el tiempo tengan estabilidad? Como la que nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes, de cómo pueden tomar ventaja del hecho de que ya están haciendo las cosas y cómo pueden estructurar, cómo podemos nosotros estructurar el aprendizaje para realizar estas cosas, el hacer. Ahora, en cuanto a nosotros, nos sentimos sumamente cómodos con los tipos de las pedagogías que utilizamos dentro de nuestros sistemas. Utilizamos las charlas. Es el tipo de pedagogía que utilizamos mayoritariamente. Obviamente, nos enfocamos en la metodología de casos. Usamos muchísimo eso. Pero hay otras habilidades que ni los casos ni las charlas lo brindan. Y yo siempre bromeo que si yo estuviera a enseñarle a mis niños cómo nadar, no les enseñaría con una charla, no les enseñaría darle una charla larga, ni tampoco con casos. No les voy a decir discutamos esto. Sino que los pondría en la piscina. Les enseñaría a patear y que piensen como que estuvieran andando en una bici. Y usted lo pone ahí porque ahí se aprende haciendo. Y ese tipo de habilidad solo viene o solo se deriva de la práctica repetitiva. En nuestra escuela de negocios, tratamos mucho sobre el pensamiento innovador. Uno de esto, esto puede ser enseñado. De hecho, existe algo que uno puede hacer para que uno se vuelva más innovador de lo que ya es. Y en segundo lugar, si uno lo quiere enseñar, tiene que hacerlo al igual que como se hace la enseñanza de natación. Como cuando se mete en la piscina, se hace en la piscina y tengo un número de estudiantes grandes que vienen de otras partes de Harvard, de la escuela de ingeniería, de la facultad de ciencia, de medicina, de la escuela de diseño, de Kennedy, la escuela de Kennedy, etc. Y nosotros somos los que brindamos gran oportunidad de educación. Y cómo se los puede poner a ellos en tener esta clase de habilidades de pensamiento para continuamente innovar. Y que puedan aplicar este conocimiento y que se sientan cómodos estos estudiantes. Y cómo hacemos que ellos aprendan cosas a través de hacer. Que no pueden enseñar e enseñar teóricamente a través de otros métodos. Y lo último que hablamos en el libro, el componente del ser. Esto ya se habló. Gabriela mencionó esto de aquí. Y aquí lo más sencillo es decir que si usted piensa sobre cualquier otra organización, no importa si usted trata de ser muy bueno tecnológicamente o técnicamente, y usted contrata a alguien para eso o para contabilidad o para mercadeo, sino que usted podría ser que sea bueno en un área en particular, pero todo el propósito de toda una organización está dada por un conjunto de personas que usted no puede alcanzar, pero que usted sabe que los otros sí pueden lograr. En una organización así, cuando nosotros pensamos en la administración de negocios, y lo que es muy prominente en nuestras sociedades es que a menos que yo pueda inspirar a otros, motivarlos, entenderlos, conectarme con ellos, nunca voy a poder crear una gran organización y alcanzar cosas maravillosas. Esto no es algo individual. Incluso si usted es un cirujano en donde usted tiene esas habilidades de cirugía y usted es con un paciente o si usted es un arquitecto es usted y un cliente, pero en la administración no funciona así, porque a menos que yo piense colectivamente en todos, no voy a ser un gerente exitoso. El ser, por eso este componente, fue un aspecto sumamente importante para la administración de negocios. Usted puede argumentar que hay otros componentes igualmente importantes, pero este lo es. ¿Cómo yo pienso en mis propios fortalezas? ¿Cómo pienso de los valores de la ética? ¿Qué debería hacer yo dentro de mi organización para que podamos vivir con los valores correctos corporativos? ¿Cómo puedo pensar en los impactos que llegamos a tener sobre otros? ¿Cómo el rol que el negocio mío tiene en la sociedad? Y tenemos que poder tratar con esas preguntas. Si usted está pensando sobre el impacto en la sociedad, en el desarrollo de las organizaciones, que tengan un valor para la sociedad propiamente, por esta razón, la forma en que nosotros llegamos a estructurar nuestro pensamiento. Nosotros decimos que el conocer es la base. Ese es el fundamento. Usted tiene que tener un cuerpo de conocimiento. Luego tiene que tener estas destrezas de pensamiento. No solo sentirse cómodo con el conocimiento que ya tiene, sino que tiene que continuar aprendiendo. Aparte de eso, vienen las destrezas de hacer. Porque si pienso y no hago, eso no sirve. Pero sí, puedo lo... Pero yo, a menos que tenga las habilidades del ser, no voy a poder realizar. Tengo que ser, realizar, pensar simultáneamente. Sin ser, si tiene el ser, pero no el hacer, no vale. Si tiene el hacer, pero no el conocimiento, tampoco vale. No es aplicable, no es relevante y no se usa. Y obviamente no va a tener ningún beneficio para los estudiantes si no tienen los tres componentes. Nosotros tenemos que conocer el conocimiento. Tenemos que la parte de tener el componente de conocer y ser. No voy a pasar a mencionar todos los elementos porque ya he hablado de muchos de los puntos en esta diapositiva, pero quiero ilustrar de los elementos que son relevantes para nuestra región. Una de esas cosas es pensar y comunicar. Porque si usted permite que se cree una brecha, va a haber mucha confusión. Por eso es importante comunicar y articular. Hay que pensar con criterio. ¿Cómo voy a tomar una decisión cuando se me presenta una situación ambigua? ¿Cómo pienso lógica? ¿Cómo tengo evidencia que soporte? ¿Cómo diferencio los hechos de lo que son las opiniones? Y lo que pensamos, repensamos, obviamente, tomamos a la escuela de Stanford, del posgrado. Apenas llegan los estudiantes, tomaron este curso, de que si usted está enseñándole a las personas el pensamiento de crítico, es el mejor momento para enseñarles a ellos y que piensen con criterio o críticamente al inicio. Es el mejor momento. Al inicio del programa es el mejor momento. El desarrollo de las destrezas para el pensamiento crítico es sumamente importante y que hay que enseñárselo al inicio y que lo practiquen repetitivamente. Lo enseñamos al inicio del seminario de 14 a 16 estudiantes. Se trata directamente con un miembro de la facultad. Y luego es importante distinguir de que hay asignaciones escritas que hay que entregarlas en el día miércoles, que se califica el jueves y luego se lo discute el viernes. La idea detrás de esto es que, si yo estoy pensando críticamente, realmente no se trata de discutir un case, sino que uno pasa al uno, vea el paso siete, vea qué ha concluido y dese cuenta de lo que está diciendo y discutir alrededor. Así es como funciona eso. Ahora también hay siete ciclos del 2008 al 2009. De tales ciclos. Y el estilo, tanto como el contenido, fueron calificados. Recuerden que en este tipo de esto, nosotros necesitamos que ustedes piensen, desarrollen un pensamiento crítico cuando se encuentran en la derecha. Y se habló de si Google debería quedarse en China con Google China. Deberían estar o no en China. Pero ¿cómo lo razonaría o cómo lo pensaría? Lógicamente, en los Estados Unidos hay un debate si nuestro sistema educativo tiene que ser reformado o si que debemos hacerlo públicamente o si deberíamos aperturarnos a diferentes escuelas privadas o abrir escuelas privadas, etcétera. Deberíamos utilizar reglas versus la discreción. Recuerden que existe, hay unas situaciones en particular de los Estados Unidos. Si yo tengo una regla, ¿debo aplicarla dentro de un contexto? Si hay una regla, usted no puede decir, no importa cuán buena sea la regla, la va a aplicar. O usted le va a decir a sus estudiantes, mire, bueno, o les voy a hacer una oferta a mis estudiantes. Por eso se dio mucha discusión alrededor de esto. Pero en la mayoría de los casos requirió herramientas que los estudiantes no tenían. No había ninguna respuesta correcta. ¿Cómo se utilizan estos puntos de vista deductivos? ¿Cómo se utiliza el razonamiento causativo, los argumentos inductivos? ¿Cómo se toma en cuenta un montón de puntos de vista? ¿Cómo se utilizan o se razonan lógicamente? ¿Y qué se hace y cuándo no utilizar estas analogías? Hubo muchas preguntas. ¿Cómo se razona? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escucha? Con crítica o con criterio. ¿Cuáles son los sesgos que usted tiene? ¿Cómo se sobrepone a estos sesgos? La claridad, la solidez, son más importantes o preferibles a la persuasión. En este pensamiento integrado dentro de la brecha que se da dentro de esto. ¿Debo dejar libertad absoluta en mi empresa? ¿O debo decidir yo a qué deben tener o hacer mis empleados dentro de mi organización? ¿Se presentan conflictos? Porque cuando se encuentra una persona en la brecha uno tiene que tomar pero tiene que ser bueno. Usted tiene que tener la habilidad de tener estas dos ideas en conjuntos. Por eso el pensamiento integrador le trae la habilidad de sentirse cómodo cuando se encuentra en la brecha y poder manejar estos dos tipos de diferencias. Y luego hablamos de pensar creativamente e innovadoramente y es lo que yo estoy haciendo sobre todo en todas mis ahora pero sobre todo en todas mis charlas. Debo mencionar estoy trabajando en los detalles, no conozco todos, pero llevar esta información que quieren de enseñar el pensamiento innovador. Y ellos les enviamos como enseñar pero ellos tienen su propia forma de enseñar y usted se da cuenta que con esa clase de material es diferente, no utilizan casos, son muy muy basados en las experiencias. Existen diferentes tipos. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo se piensa diferente, cómo se crea un pensamiento creativo, pero ¿cómo lo hacemos? Ustedes notarán que nosotros tenemos un gran número de estudiantes que trabajan en equipos. Muchos de los trabajos se crean con estos equipos multideplacionarios, se les entregan muchos proyectos. y si me doy cuento, existen diferentes clases de estudiantes y es diferente, es porque les brinda oportunidad de conectarse con esto. No es un trabajo individual, mi rol cada vez es más de perfil bajo, yo les quiero ayudarlos a ellos a aprender por sí mismos, porque cuando usted piensa innovativamente o innovadoramente, usted llega a la pregunta, usted le pregunta al estudiante ¿cómo fue que llegaste a esas ideas? ¿Cómo fue que las desarrollaste? También, ¿cómo se aplican estas ideas? ¿Cómo llegaron a una nueva forma de pensar? Y nosotros alentamos muchísimo el pensamiento y el debate para que hay que darse cuenta a los estudiantes fomentamos mucho el debate. De hecho, les hacemos pensar en los posibles fracases, pero que deben ser evitados, que debe haber un análisis riguroso y hay muchísimas técnicas interesantes que nosotros aplicamos. Por ejemplo, usted puede utilizar analogías o puede utilizar técnicas inversas o de su tracción. la técnica de su tracción funciona así. Yo les digo, piensen en algún producto que cuesta 20, 30 dólares, digamos. Y a menudo, cuando usted piensa innovadoramente, usted tiene que sacarle algo de ese proyecto y pensar. Piensen en sus lentes. Y si yo les digo, ok, piensen en algo esencial que usted puede sacar. Sáquele el marco y solamente le quedan los lentes. y entonces dice, no, no se puede utilizar porque no hay que me sostengan los lentes propiamente. Y entonces, imagínese cómo eso va a pasar a los ojos y se convirtieron en lentes de contacto. Así fue como se desarrolló sacándole el marco. O con los productos solubles, se le saca la sopa. Por ejemplo, en una sopa de sobre, se le sacó el líquido. Y así, sacando lo esencial de un producto, se puede ir creando innovaciones. Hacemos un número de estudiantes en donde entrenamos a los estudiantes en pensar innovativamente, innovadoramente. Es pensar en el iPad creado por iPad, por Steve Jobs. El iPad puede hacer muchas de las cosas, Pero cuando usted le quita eso, usted ve qué tipo de aplicaciones nuevas se pueden tener. Es una técnica que no siempre se puede aplicar. Hay, además, muchísimas técnicas de cómo se puede pensar innovadoramente y creativamente. He tenido mucha suerte en este curso porque tengo 400 estudiantes que pueden entrar a mi clase, pero puedo solamente tener 90. Por esta razón, no estoy grabando. pero cuando, para mostrárselo a ellos, ellos tienen tantas ideas nuevas que llegan con nuevos negocios que pueden empezar, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de conectarse y se vuelven empresarios por sí mismos o van a una empresa a trabajar. Todo como producto derivado de las pedagogías que nosotros utilizamos. Ahora, vamos a hablar un par de de comentarios y yo he hablado de qué tan importantes son las destrezas de liderazgo. A menos que usted pueda influenciar a otros, guiarlos, no puede desarrollar una organización. Por eso, hay que poner la atención a la ética, a los soft skills o a las destrezas blandas que se dicen y aplicarlas. Una de las cosas en que hablamos a menudo es que a menudo hay que ver el impacto que nuestras acciones y nuestros comportamientos tienen sobre otros. Hay que pensar en nuestras propias habilidades, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades y el tipo de impacto que uno tiene sobre otros. Es fácilmente entrenarlos a ellos para que piensen en ellos y hay un aspecto muy importante ahí. en el libro y basándonos en lo que los ejecutivos nos dijeron, dijeron que cada vez estas soft skills cada vez son más importantes porque se presentan muchísimos conflictos y hay pocas respuestas. En 1907 hubo una crisis de liquidez. J.P. Morgan dijo el que quiere su dinero este es ahora pues obviamente Chase Manhattan vengan a mi banco y le devolvemos su dinero. Él tuvo la comodidad para decirles ok, si usted piensa que la crisis va a pasar bueno, dejen el dinero pero si no pueden venirlo sin problemas a retirarlos. Pero hoy en día cuando hay una crisis financiera caen 8, 20, 25 países y estos problemas resultan más difícil por esta razón nosotros tenemos que pensar muchísimo más. Por eso esto se presenta por igual en las familias en las organizaciones cómo se desarrollan estas habilidades de liderazgo para que nosotros podamos lograr con estas organizaciones o familias lo que deseamos alcanzar. y así en el contexto latino la parte global fue muy grande pero la parte regional realmente tomó mayor relevancia de acuerdo a lo que nos mencionó Virginia y Gabriel porque hay mucho negocio familiar y que ellos quieren volverse bastante empresariales como Gabriel dijo se mencionó y se tomó en cuenta dentro de nuestro programa de repensar los MBAs. En general la administración de negocios siempre va ha sido un programa que se ha adaptado continuamente porque si vemos su historial desde los de 1880 hasta 1960 el entorno era totalmente diferente en los 40 o 50 años posteriores del 60 hasta el 2000 y desde el 2000 en adelante como nosotros pensamos entonces hay periodos en donde estos cambios importantes se dan. La mayoría de nosotros entramos a enseñar porque es una profección maravillosa sobre todo por el impacto que se tiene en otros y en la administración de las escuelas de negocios pero a veces se presentan momentos y yo pienso que este es uno de esos momentos en donde uno se pone a pensar qué es lo que vamos a hacer para afectar no solo a los estudiantes que están en la actualidad sino a aquellos que va a pasar de aquí en adelante durante muchos años. Cuando el libro original se hizo en el 2010 y cuando pensamos en el proyecto de Latinoamérica nos dimos cuenta que si nosotros hacemos un par de cosas correctas y hablo de los cambios en la gestión de la educación hablo no de un 100% de cambio sino de un 20 o 25% sino de lo que nosotros hicimos realmente no tenemos lo que hemos hecho muy bien. Pero si cambiamos ese 25% en estas dimensiones mencionadas hay una oportunidad de cambiar grandes formas de pensar y la educación en la administración y los beneficios que van a provenir de las acciones hacia nuestras sociedades ahora y a lo largo de muchísimos años en el futuro. esa es la promesa ese es el libro ese es el sueño de lo que nosotros hicimos en repensar los MBAs. Gracias y podremos contestar sus preguntas posteriormente. Gracias por asistir esta noche. Gracias.